El Ministerio de Salud presentó en el Vacunatorio Central la campaña antigripal para hacerle frente a esta enfermedad durante el invierno. En total, son más de 80.000 las dosis repartidas en distintos puntos de la provincia. Debemos destacar que para los grupos de riesgo, la vacunación es gratuita. El lanzamiento de la campaña se hace a partir de la fecha. Está dirigido a la población de riesgo, como todos los años, que son las embarazadas en cualquier mes de su gestación. Las del porperio, no más de 10 días del porperio, siempre y cuando no hayan sido vacunadas previamente. Los niños desde los 6 meses hasta los 24. Los adultos mayor de 65. Todo el equipo de salud que es necesario que estén vacunados. Y también aquellos que, independiente de la edad, tienen alguna patología crónica de base, como es el EPOC, como es la obesidad morbia, como son inmunosuprimidos, los renales crónicos, que con certificado lleven e inmediatamente van a ser vacunados. El tema de que se ha retrasado, creo que dentro de todo, primero, no hay circulación de virus, lo cual es óptimo para empezar a vacunar. Y segundo, hubo una diferencia de que en el hemisferio norte hubo casos de influenza que no estaban cubiertos por la vacuna anterior. En este caso, la OMS, en septiembre, decidió reformular la dosis, incorporar las dos cepas nuevas de influenza A, lo cual el hemisferio sur, y en este caso Mendoza en particular, va a tener la vacuna con protección que no tuvo el hemisferio norte. Se comenzó unos días más tarde, debido a que hubo que reformular la vacuna en su totalidad para que sea efectiva contra los virus que se prevén que van a circular este año en Argentina. Así que, como mensaje para la población, es que tenemos la vacuna que corresponde para los virus que van a circular, y el otro mensaje importante es transmitir que todavía no hay circulación de virus de gripe en nuestro país. Este año se determinó que, a partir de los casos de gripe que hubo en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud estudió la vacuna y se pudo constatar que la vacuna no tenía esos virus, no protegía contra los virus que produjeron los casos de gripe. Por eso que hubo que hacer, formular una vacuna nueva, y de ahí que estamos empezando después de la segunda quincena de abril, en vez de a comienzos de abril como todos los años.